...diferente puesto sobre la princesa Leonor, pero es verdad que de momento el ejército... Efectivamente, por estos tres años todavía va a haber cierta... Pero bueno, se va acercando ese momento en el que Leonor va a tener que ella ser un adulto y nosotros vamos a tener que conocerla, ver cómo habla... Es ahora la princesa Leonor la que está firmando en el libro de Honor. Junquera, comentábamos aquí con Martín, pero tú también lo has visto, esos gestos de los reyes muy pendientes de su hija. Sí, sí, estabas diciendo que están como un flan, que están nerviosos y se les está notando, tanto al rey Felipe VI como a la reina Leticia, que están pendientes de todo. Veíamos al rey Felipe en esa larga ovación, llevarse la mano al corazón varias veces y también pedir un poco a sus señorías que aflojaran ya con los aplausos y luego, muy llamativo, cuando le estaban imponiendo esas medallas a la princesa de Asturias ya en la trastienda del Congreso, cuando se le estaba imponiendo a Armengol, también el presidente del Senado, Pedro Royan, como el rey, estaba ahí pendiente de que la coleta, la coleta de la princesa quedara bien colocada, que no quedara tapada con las medallas, se la ha llegado a colocar también la reina Leticia pidiéndole que se alineara con su padre, luego el rey que ha escrito una buena parrafada en ese libro lo ha estrenado con unos cuantos párrafos, ese libro de firmas, como nos contaba Guille, estos son datos de Trivial Pursuit, por así decirlo, una edición que se estrena, que se ha hecho en el mismo taller de Cádiz que se hizo la edición anterior y muy llamativo, la edición anterior de ese libro de invitados de firmas la estrenó su abuelo Juan Carlos I en 1998, la de hoy, la ha estrenado el rey Felipe VI y la princesa de Asturias pues apenas ha echado una firma, al igual que su hermana y al igual que la reina Leticia, estamos acabando ya con lo que son los pastos, con lo que es el protocolo aquí en el Congreso, ahora tienen que saludar a todos los invitados y después iremos cerrando esta ceremonia, se personarán en la escalinata para ver el desfile de la carrera de San Jerónimo y luego se irán ya para el Palacio Real, pero bueno, está siendo propuso este acto en el Congreso muy llamativo y muy nerviosos los padres, como no podía ser de otra forma, tiene el 18 cumpleaños de su hija y quedará a partir la celebración privada, la celebración familiar que ahí es donde nosotros queríamos estar mirando a través de la cerradura porque ahí sí que van a estar los reyes, los reyes eméritos, van a estar también los abuelos maternos de la princesa Leonor, ya nos cabe ver una fotografía con las hermanas, es decir, con la infanta Cristina. La infanta Cristina que hoy hay una noticia importante, ha estado a punto de firmar su divorcio y se ha echado atrás, es hoy una exclusiva de lecturas efectivamente. Ah, no, no había papeles. O sea, hoy tenía que firmar de mi papeles. Tenía que firmar en estos días y así ha decidido echarse atrás porque no quiere facilitar a Iñakor Baderín que vea la subida con un rumor de que quizá tiene planes de boda con su novia. Vale, vale, pues todo eso va a ser tema de conversación en la avenida, que en una pieza tú con tus cuñados, ¿sabes? Sí, imagínate.